qué es la que hay mi gente bienvenidos nuevamente les saludo a clon espero que estén bien y hoy le toca el turno a seguir hablando de cómo crear masterización utilizando referencias esta vez utilizando ozone versión 8 el cual no viene con logic hay que compararlo así que si usted le gusta lo que ve en este tutorial pues póngalo en su listita para comprarlo luego mis disculpas por no haberle dado estos tutoriales como le había prometido hace un tiempito atrás pero es que no me había organizado bien con en qué manera mostrarle estos últimos vídeos y decidí entonces hacerlo de esta manera empezar por ozone que es la manera una de las maneras más sencillas para utilizar referencias para masterizar y para mezclar y de ahí entonces pasar a cómo hacerlo en logic pro x un poquito más envuelto del proceso pero también bastante sencillo y lo van a ver ya con esto vamos a ir cerrando la serie esta serie de mezcla y masterización nivel intermedio como siempre si me están viendo por primera vez y te gusta lo que estás viendo recuerda suscribirte pero sobre todo darle like me da muchas veces like al botón de like del vídeo y cualquier preguntita o comentario sobre esto o cualquier otro tópico lo pueden dejar aquí o en los otros medios sociales donde se encuentra clormo así que no quiero perder tiempo vamos aquí a la pantalla de logic pro x esto va a ser un vídeo bien sencillo el o son 8 se ve de esta manera y lo que yo estoy haciendo aquí y lo tengo en el estéreo audio en el máster 2 tengo mi nivel mire como siempre y tengo o son 8 de la manera que son 8 usa de referencias es en conjunto con lo que es el master assistant que es simplemente una herramienta que va a escuchar esa referencia que usted tiene lo que usted le dé en comparación con el material que usted tenga y va a ser algo como el más chiquillo pero más envuelto porque no es simplemente buscando una curva de ecualización dinámica sino buscando qué plugins en este caso como ustedes ven aquí todo esto son como quien dice plugins dentro de ellos son 8 y que de esos módulos debe o cree el programa que usted debe utilizar y con qué parámetros para alcanzar un nivel de sonido y de color del sonido cuando digo nivel de sodio en este caso me refiero a todo como ese sonido se está escuchando y entonces te da esa sugerencia y de ahí usted toma ese punto de partida para hacer lo suyo en este caso para darle también un break del otro tutorial para que quiera aprender solamente lo voy a hacer en base a una pista que tengo aquí vamos a escucharla rapidito como suena la pista y entonces voy a utilizar si voy a utilizar la pista con la que he estado bregando todo este tutorial pero sin la parte de las voces para hacerlo una comparación uno a uno y lo quiero hacer así para no distraer mucho porque ya yo creo que a estas alturas ustedes más o menos tienen claro que cualquier cosa que yo haga aquí lo pueden aplicar a esa situación también entonces qué voy a hacer pues lo primero que voy a hacer es que ya tengo una referencia aquí que es como ya saben o como ya les dije y voy a ir aquí al master assistant y tengo varias opciones yo puedo utilizar streaming que ya sea escuchándolo por la computadora un cd o una referencia en este caso tengo esa yo puedo tener más de una referencia y hacer diferentes tracks con lo mismo y con diferentes resultados comparar diferentes referencias y otros y después comparar un resultado con el otro y ver que a usted le gusta más de uno del otro o quizás llamar a uno un remix o remaster entonces escogiendo ese de referencias que voy a tener ahí la pista le doy next y entonces él me está diciendo ok estoy esperando por ti a que le des pleito se lo voy a dar play a esto y ahí ya terminó y me está diciendo que ok termine todo el proceso aquí hay una sugerencia para que comience yo le digo a hacer y noten que entonces escogió unos plugins de esta lista para utilizarlos o con ya unos parámetros que al instalen al entender de o son se asemejan a nuestra referencia él entiende que esto que hizo aquí te da un resultado de audio similar entonces vamos a ir uno por uno y tenemos un equalizer el dynamics noten que no está en azul eso significa que está apagado eso significa que no hizo nada con ello así que lo quitamos de ahí y entonces cuando vamos uno por uno vamos a escuchar eso con y sin y la diferencia es obvia porque tenemos un maximizer que está dando ya un nivel de audio de volumen bastante elevado pero por esa razón vamos siempre a llamar nuestro amigo el level meter para estar seguros de que tenemos algo que en realidad está asemejando esa referencia no nos vamos a dejar llevar simplemente por lo que escuchemos porque al escucharse más alto puede quizás confundirnos o engañarnos de que estamos la versión porque tenga más volumen se escucha mejor y está bien en este equalizer aquí medio vamos a ver le quitó punto 3 decibeles a más o menos aquí la frecuencia baja en 43 hertz yo voy a expandir es un poco como hasta aquí bueno no tanto como hasta 50 porque no quiero perder parte del kick pero aquí voy a bajar un poco más como por ahí la razón porque esta pista tiene un contenido de frecuencia bastante prominente bastante agudo quiero mantenerlo a control entonces aquí que hizo le trato de dar punto un decibeles ahí en lo último último yo voy a lo que voy a hacer es simplemente mover es un poquito más para acá confundir eso mucho y vamos a dejarlo ahí eso es lo otro el otro punto importante que quiero mostrar con este tutorial es que una vez usted tenga ese resultado no simplemente debe tomar eso como una ley sino que lo debe tomar como un punto de partida y seguir escuchando un poquito más allá y cambiar algunos parámetros de manera que sí alcanza lo que usted está buscando aquí en el dynamic eq y esto es lo que me refiero ven está bajando en ciertas frecuencias entiendo yo que demasiado en el menos 4 decibeles ahí menos 4 ahí me imagino que aquí también y aquí hay un contenido de señales importantes que es ese sin que se escucha mayormente en la piscina y cómo te así que simple y sencillamente lo que voy a hacer es que voy a bajar eso porque quiero si yo fuera a bregar con esto aunque en la fase de la mezcla saben que me gusta dejar el nivel de volumen y todo más o menos cerca de lo que va a ser esa esa composición pues yo sí voy a enfocar algo aquí para darle sería darle más brillantes así que no lo voy a dejar tanto esto sí lo voy a dejar simplemente para atenuar esa frecuencia y entonces darle un poquito más balance en el área de frecuencias altas antes de pasar el maximizer quiero añadir un vintage tape esto simplemente para la saturación un poquito de saturación a esto y lo que voy a enfatizar es en los harmonics y en el high emphasis y lo voy a dejar esto así en default en 30 después le voy a hablar un poquito más cuando le dé un tutorial completo de awesome vamos a entonces a escuchar un poquito más se ve bastante balanceada esa curva de frecuencia noten aquí en el level meter que como que quizás está un poquito más alto de lo que yo les he dicho que utilicen como base pero todavía no está no es algo que sea ofensivo que esté por encima tratando de irse por encima del 0 algo así que no va a poder porque el maximizer está poniendo y una pared antes del maximizer bien aunque ya esta pista pasó por ese mismo proceso simplemente para de nuevo darle énfasis en la parte alta o quizás media alta vamos a ver segunda banda que donde está el sonido principal le voy a dar un poquito de énfasis que no se ve bien no 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 Eso también es lo que podemos hacer, entonces es bypassarlo en mono para ver si hay algo que esté ocurriendo extra que sea raro o si algo se está perdiendo. No hay nada que se escuche ahí fuera de lugar. Obviamente cuando tenemos un cantante detrás de todo esto recuerden que tenemos que darle un poquito de más cariño a esto para asegurarnos que no se pierda la voz que va a estar más o menos en esta región de entre 1K a 5K por ahí. Va a estar la mayoría de ese contenido. Algo cool que podemos hacer mientras estamos haciendo todo eso también es que podemos ir de nuevo a esta referencia, escoger un pedazo de esa referencia en particular y ir escuchando ambas para ver qué está pasando. Y por qué estoy haciendo eso también? Porque mientras voy fuera de la referencia, lo que estoy trabajando, vean que el RMS está yéndose como que a 5 decibeles o mejor dicho a menos 5 RMS mientras la referencia está más bien por los 7 por ahí. Y entonces cuando yo llegue al maximizer ahí es donde yo quiero atacar eso porque eso es simplemente el threshold lo que lo está causando. El threshold está un poquito elevado. Y lo primero que voy a hacer para ir finalizando en el maximizer voy a poner IRC 4 que es básicamente el limiter más más clean, más claro que tiene o más transparente. y entonces el ceiling lo voy a poner en cero porque ya estamos en la parte de masterización y entonces cuando dé play voy a estar pendiente a mi RMS y cambiar el threshold para estar más cerca a los 7 no tiene que ser exacto es simplemente para que usted esté más acorde a esa referencia. Que recuerde la referencia que usted va a escoger es una referencia con la cual usted se sienta cómodo, que le guste el sonido, que usted sí sepa como que este mastering de esta referencia que yo estoy utilizando es mi sonido. Esto es lo que representa. Esa parte donde hubo ese sonido de transición es como que donde más contenido de la frecuencia en total de la pista hay. Y ahí está más o menos en 7.5 RMS. Así que creo yo que eso es un buen número para el threshold, para ese limiter. Por eso es que él está al final. El imager siempre recuerden que va a estar antes, justo antes del maximizer. El maximizer debe estar ahí. Y lo demás es lo que me proveyó el análisis del master assistant. Y yo solo añadí este vintage tape porque quiero darle ese sonido antiguo como de ese DLP. Y nada, eso era todo lo que quería mostrarles en este video. Cuán sencillo es con Ozone 8 para utilizar referencias y tener entonces un punto de partida para la masterización que va a tratar de mantener el estilo de sonido y qué cosas usted más o menos enfatiza cuando está haciendo música, ya sea en cuanto a frecuencias o en cuanto a efectos. Y bien importante también con esto que yo estoy utilizando una referencia mía, que obviamente son los recomendables, pero también usted puede utilizar una referencia comercial. Usted puede quizás, como siempre les he dicho, tener un CD o comprar en iTunes una canción de alta calidad. Y entonces utilizar eso como referencia y ver qué resultado le da Ozone y usted toma nota, que es lo más importante cuando Ozone le da, qué sé yo, digamos que le da este mismo resultado que yo tengo. Usted toma nota, usted dice, ok, este tipo de música, este tipo de género, este tipo de variante, me necesito mínimo estos plugins o estos módulos para trabajar y quizás otro género musical, otro tipo de sonido, otro tipo de estilo, le da otro resultado. Y usted toma nota y así es que entonces uno aprende y se enfoca y se siente más cómodo haciendo este paso que, como siempre les he dicho, puede ser un poquito intimidante, pero definitivamente no es imposible de aprender y hacerlo a un nivel bastante comparable. Así que los voy a dejar con eso. En los próximos videos vamos a hablar de más o menos el mismo concepto, pero de manera más sencilla con Logis Pro X. Así que muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos en la próxima. Chau.